perdido buenas buenas como esta casa algo disculpa dónde estás que no veo hola mira estoy aquí a dónde aquí te buscas lo que pasa es que se me perdió mi primo que pasa que te vas a dormir que escucho como ruidos raros no lo que pasa es que estoy viendo el palo que tienes ahí que para lo que te diste cuenta del bastón si el papá yo poderme guiar por aquí como soy ciego pero así tanga de sí sí lo que parece que yo soy muy alto entonces necesito un palo grande porque te gusta te gusta el bastón que yo tengo sí bastante si quieres te lo puedo prestar sí ahorita paulito es que tú también eres no pero si necesito un palito así necesito un palito así y para qué qué harías con este palo y esas cosas pero como que cosas harías me tienes como nervioso como nervioso porque yo no estoy a hacer nada que no te gustara a ti es que es que me tienes como sudando aunque no puedo ver lo que está pasando siento como como la piel de gallina me siento como nervioso en serio mi amor no pero es que no te voy a hacer nada que tú no quieras y tú que estás haciendo ahí que están haciendo ahí no estaba haciendo ejercicio ejercicio si algo hay algo puede lo estoy haciendo aquí sí y qué tal lo hace tal hacer el ejercicio rico y para qué sirve para qué sirve ese ejercicio que estás haciendo para muchas cosas como como que como cual como mi amor como cuáles cosas tienes puedes hacer así con una buena que estoy haciendo la del palito la del palito y te gusta llevarte todo el palo sin amor todo hasta abajo hasta y ese palo hasta donde llegue la llevaré a casa con mamá tenemos un juguetón a con ese con ese palito claro mi amor lo que pasa es que está haciendo algo a lo que mi amor dime aquí estoy aquí lo que pasa es que como te quedas calla entonces no te logro como es que el valor de este no me va a concentrar no te concentras del palo no es muy muy que está muy exagerado parece mentira te parece parece mentira no si quieres mira yo te lo puedo mostrar acá está te lo puedo mostrar mirado te gusta si me gusta pero tampoco como manchado por acá que lo puedo toco ha manchado como de blanco qué rico te gusta mancharte de blanco si estaba hasta donde adentro como así hay que no se guarda los palos sin amor yo lo guardo nervioso no sé a qué horas puede llegar aquí mi primo claro que no me puede ayudar a encontrarlo claro mi amor si quieres te iba a mi casa a tu casa y allá allá como lo podemos encontrar lo que no tiene necesidad de buscar nadie te lo doy más que lo que tú quieras eso suena como como provocativo si quieres vamos vamos para que me ayudes porfa de pronto podemos no sé usted puede como ayudarme a buscarlo bueno tiene que te voy a buscar a tu primo sí porfa y a guardar este palo que tengo acá que está como un susto para ver si me lo puedes limpiar claro mi amor yo te lo limpio todo completico bueno vamos vamos por donde ven yo te digo suave suave